¡No hay cantidad de contagios! ¡Mañana muertes acá no lo ven! Bien, nos encontramos aquí en el mercado de abastos de Salomilla, en la sección carne, pescado y pollo. ¿Qué tal, señor? Buen día. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Sabes qué? El problema aquí es que han entrado los pescadores de afuera, van acá adentro. Y lo peor de todo es que, por orden del alcalde, ¿qué será? La ministra ahora ha cerrado las puertas de acá. Ya, solamente he dejado una puerta abierta, dime tú. ¿Qué es lo que miente? Eso es peor para esta pandemia. Por supuesto, puertas cerradas. ¿Qué es lo que tenemos sobre el COVID? Imagínate, una sola puerta nomás ahí abierta. La gente viene, entra, aquí todo esto es un ambiente de calor, contagio y todo eso. ¿Por culpa de qué? Del alcalde, diría yo. Le pregunto uno al administrador, dice que esa orden viene de arriba. Ayer hizo firmar uno de los papeles para cerrar esta puerta, la de allá, la de acá. El que menos le preguntaba, hermano, ¿pero qué vas a hacer? No, esa es una orden de arriba. ¿Y qué nos queda para nosotros? Firmar nada más. Entonces, aquí hay administrador por las puertas, señor. Que no tome decisiones. Por ahí hay dos administradores, mire, ve. ¿Cómo vamos a estar con las puertas cerradas? Acá, cerrada, allá. ¿Cómo tenemos salida? ¿Qué les cuenta de la puerta del mercado? Ahora aquí tenemos, aquí tenemos, mire, ve. Aquí nosotros, el alcalde que aquí, cuando dice que sigue el mercado, nos puso los carniceros acá, esta sesión, de acá, ve. Acá. Y ahora le han botado a un carnicero. Y han venido al pescado. ¿Cómo vamos a estar metiendo nosotros la carne con el pescado? ¿Dónde estamos? Eso no se da cuenta, él no se da cuenta de lo que... Él debe arreglar esto, mire cómo tenemos el mercado. Mire aquí, ve. Venga para acá, para acá, mire, ve. Ya tengo, cobre. Ya tengo, van a tener los alos, este ya se va a caer. El lago que cae ahí. La cañería, amigo. No arreglan nada, hermano. Ahí está la calamina arriba. Mira, porque acá también debe tener que ver cómo está. Es un tiempo de invierno. Increíble, hermano. Parece ducha, hermano. Uno ya se ha cansado de decirle. Bueno, siquiera arreglen esto. Mira, cuando cerraron el mercado, que supuestamente hicieron que los que habían salido contagiados eran del COVID y cosa que no fue así. Porque el que menos se salió contagiado era porque tenía el dengue o tenía otra clase de enfermedad. Y lo pusieron por COVID. ¿Qué es lo que hicieron? Ensuciar, hermano, aquí la imagen del mercado. Cerraron el mercado. Dime tú, ¿qué hicieron por el mercado? ¿En ese tiempo hubo cerrado? ¿Acaso lo limpiaron? ¿Acaso lo limpiaron? ¿Acaso lo pintaron? Mira, la gente adentra, hermano, por aquí. La gente se quiere eso. La gente todavía se va para afuera. ¿Quién se beneficia? Los que están allá en el deportivo. Yo solo...